Una peculiaridad que a mí me gusta mucho de este Instituto de Matemáticas es que fue en teoría de la computación. Pues el elemento más joven de ese grupo distinguido es Armando, y me da mucho gusto que oigan las cosas que hace. Creo que no necesita más presentación y bueno, ahí está el título. Gracias, Arna. Muchas gracias, Mónica. Bueno, pues primero quiero agradecer la invitación y me da mucho gusto participar en este foro, en el coloquio, nuevamente. Es algo muy, muy padre. Y sí, bueno, yo les voy a platicar de cómputo distribuido, que es principalmente lo que hago. Sí, como dijo Mónica, hago cómputo teórico, y la parte que más me gusta dentro del cómputo teórico es esta cosa de cómputo distribuido. Entonces, para iniciarles quiero empezar diciendo un poco de qué es esta cosa del cómputo distribuido. Todos tienen una ligera noción de qué es, pero una definición así desde el libro que podrían encontrar o en Wikipedia, pues sería esto. Que es el ejemplo de sistemas compuestos por varios agentes de cómputo, que se comunican a través de un medio, y el objetivo es coordinarlos para solucionar algo. Sería como la definición que encontrarían en un libro, en Wikipedia, en cualquier anotación de cualquier instituto. Pero no es la visión que a mí me gusta del cómputo distribuido, no es la forma en que me gusta pensarlo. A mí me gusta pensarlo como que es el estudio de los problemas que se pueden solucionar con información parcial de la realidad. Porque eso es lo que pasa todo el tiempo. Todos tenemos información parcial, creemos que hay una realidad que todos compartimos, y cada quien tiene una información parcial, tiene una perspectiva. Entonces, esa es la forma en que me gusta a mí pensar el cómputo distribuido. Esta definición es más incluyente, no nada más habla de sistemas computacionales, sino habla de cualquier otro problema, situación en la que compartimos realidad, y simplemente tenemos diferentes perspectivas. Entonces, de esto es de lo que trata el cómputo distribuido, esa es mi visión. Y lo que les quiero primero contar es un ejemplito de qué es el cómputo distribuido, de qué va con un jueguito muy sencillo. Entonces, en este jueguito tenemos a dos jugadores, al azul y al rojo. Y tenemos un mazo de cartas, con seis cartas. Las impares tienen el color azul y los pares tienen el color rojo. Y entonces va a haber ahí uno de estos, ¿cómo le llaman? No sé en español, ¿cómo se le llama? El que da las cartas, pero el que da las cartas, ahí está. Y le va a dar una carta azul al azul y una carta roja al rojo. Y entonces ellos van a tener sus cartas y esa sí nada más la vas a poder ver tú, el jugador va a poder ver su carta. Y lo único que van a saber es que, bueno, cada quien sabe que tiene un azul y una roja, cada jugador tiene una carta del color correspondiente. Y lo único que sí van a saber es que la diferencia de las cartas que van a obtener es uno. La diferencia de los dos numeritos en las cartas va a ser uno. Y entonces lo que se le pide a los jugadores es que se coordinen, que ahí empiecen a ellos a idear, a tramar un plan para que alguno de los dos diga, en voz alta, ¿quién tiene la carta menor? Si puede decir, yo soy el azul, digo, no, yo tengo la carta menor. O digo, no, el rojo tiene la carta menor. Ese es simplemente el jueguito. Y esa es la pregunta, si pueden coordinarse para solucionar este problema. La respuesta es que sí, es si se puede solucionar. Una estrategia es que, ya que nos dieron la carta, dejo pasar K minutos y yo digo, yo, si estoy seguro que mi carta es la menor y el numerito en mi carta es K. Entonces, esa va a ser mi estrategia. Yo digo que esa estrategia sí funciona. Y ahora lo que quiero primero contarles es por qué sí funciona esta cosa. Entonces, lo primero que se reparte así en secreto, así yo te doy a ti, tú eres el rojo y te doy a ti una carta roja. Tú ves ahí que tienes a lo mejor el 2. No vas a saber cuál tiene la del azul. Sabes que tiene un azul y que puede ser la 1 o la 3, porque la diferencia de los numeritos es 1. Entonces, ese es el juego. Y tú puedes decir en voz alta, si tú crees que tiene la menor. Entonces, ¿por qué esa estrategia funciona? ¿Por qué? Pues primero voy a representar las posibles, como estas asignaciones de cartas, a los jugadores con una grafiquita así muy simple. ¿Cuáles son todas las posibles asignaciones a los jugadores, así a los dos jugadores? Pues una está representada por esta aristita, que el jugador azul tenga la carta 1, pero si el jugador azul tiene la carta 1, necesariamente el jugador rojo tiene la carta 2, porque la diferencia debe de ser 1. Entonces, si el jugador rojo tiene la carta 2, lo que puede pasar es que el jugador azul tenga la carta 1 o la carta 3, porque la diferencia tiene que ser 1. Y entonces, así voy representando todos los posibles juegos que pueden suceder. Entonces, ¿por qué mi estrategia así funciona? Porque si el jugador azul tiene la carta 1, él sabe que tiene la menor. No hay de otra, nada más el otro puede tener 2. No hay carta 0, no hay nada. Entonces, deja pasar un minuto y dice, ah, pues seguro yo tengo la menor. No, dice, yo tengo la menor, yo soy el que tiene la menor. Entonces, después, ¿qué pasa con el jugador rojo? Cuando tiene la 2, pues si yo tengo la 2, tengo incertidumbre de si el otro tiene la 3 o tiene la 1. No estoy seguro de que yo tengo la carta menor. Puede ser que lo tenga la 1, entonces él tendría la menor. Pero ahora lo que pasa es que yo sé que el otro está siguiendo la estrategia, él está siguiendo las mismas reglitas. Entonces, si dejo pasar un minuto y el otro jugador no dice yo, pues quiere decir que no tiene la 1. Debe de tener la 3. Entonces, después de 2 minutos, yo ya puedo decir yo. Yo tengo la más pequeña. Yo el rojo tengo la más pequeña. Y si sigo este análisis, veo que después de 3 minutos, pues el azul puede decir yo. Así, conforme va pasando el tiempo, la información que tenemos de la realidad, pues se va incrementando. Vamos adquiriendo más y más información de la realidad y podemos solucionar este problema. Entonces, de ese tipo de cosas, de ese tipo de acertijos, se trata el cómputo distribuido. No hace falta la condición. En este caso, no, sí, sí puede, sí, o no hace falta, ¿por qué? Sí, exacto, no hace falta en este caso la condición. Ajá, exactamente. Si yo tengo la 2. Exactamente. Muy buena observación. El tiempo adecuado. El tiempo de tu reloj. Ahí estábamos coordinándonos con unos relojes. No hay, ajá. Está bien, justamente esa diferencia, esa diferencia de uno no es ni siquiera necesaria. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a ver un jueguito, el ejemplito 2, es un juego, pero lo voy a, el mismo juego, pero lo voy a modificar, bueno, el mismo juego, lo voy a modificar ligeramente el juego. Ahora la diferencia es que los jugadores tienen que decir quién tiene la carta menor, pero lo van a decir por separado. Yo no puedo escuchar lo que diga el otro tipo. Si el rojo dice algo, pues yo no sé si dijo o no lo dijo, pero yo no lo voy a escuchar. Entonces, cada quien lo va a decir por separado al que reparte las cartas. Oye, yo soy el que tengo no. Pero nada más le voy a decir a él, el otro no va a escuchar. Y en ese caso, si nada más modificando ligeramente esa regla, pues ya no hay estrategia. Y la razón es bien simple, simplemente ahí está la gráfica. Pues si yo tengo el 2 o el 3, bueno, de hecho, todos estos casos así intermedios, pues no sé qué pasa. Si yo tengo el 2, no sé si el otro tiene el 1 o el 3. Si el azul tiene el 3, pues no sé si tiene el 2 o el 4. Entonces, la incertidumbre ahí como que te mata. Ahí si estás así pensando, pues no sé qué pasa. Entonces, aquí es justamente este asunto. Depende de cómo la información de la realidad la podemos obtener o la podemos modificar, es lo que podemos o no solucionar. Ahora, este juego lo podemos modificar tantito para encontrar un caso en el que sí podemos. Si ahora del mazo yo le digo, yo voy a quitar la carta 3 azul, y van a tener la misma regla, hasta de que por separado me van a decir quién tiene la carta menor. En ese caso sí puedo, porque lo que hice fue modificar este asunto del conocimiento, la información que tiene. Esta carta 3 ya no existe. Entonces, partí mi grafiquita esa, y ahora sí pueden ellos distinguir quién tiene la menor. Si yo tengo la carta 1, pues yo sé que la menor es la 1. Si el rojo tuviera la 2, pues yo sé que el azul debe tener la menor, porque ya no hay carta 3. No le pudo haber dado la 3 al otro. Y de aquel lado, pues el jugador rojo siempre puede distinguir, saber quién es la menor. Si tengo la 4, pues yo tengo que tener la carta menor. No hay 3. Si yo tengo la carta 6, si yo tengo la carta 6, yo sé que el azul debe tener la menor, porque debe tener la 5. Entonces, estas son del tipo de preguntas que nos hacemos en esta área. Ya que tenemos esta información, y repito, información parcial del sistema, perspectivas, pues, qué es lo que podemos o no solucionar. Entonces, lo que les quiero platicar en esta charla, son 4 formas de ver el cómputo distribuido. Un modelo muy particular, hay muchos modelos de cómputo distribuido, pero para esta plática en particular me voy a enfocar, mi objetivo va a ser modelar el funcionamiento así muy básico, muy sencillo, de estas computadoras y multiprocesador, que ahora usamos. Todas las computadoras que compramos vienen con 2 cores, con 4 cores, hasta los celulares vienen con 2 cores, hasta los relojes, ya todo. Entonces, lo que voy a hacer, lo que quiero hacer es modelar esto desde 4 formas distribuidas, distintas, pero equivalentes. Y eso me parece interesante por lo siguiente. Esta área de cómputo distribuido, pues, es muy joven. En general, el área de computación es muy joven, si bien esta noción de algoritmos y procesos y esas cosas tienen muchos siglos, la formalización, así el nacimiento del área de computación es muy joven, desde la década de los 30 del siglo pasado. Y entonces, el área de cómputo distribuido, pues, es todavía más joven, empieza por ahí de mediados de los 70 del siglo pasado. Entonces, es bastante, bastante joven. Y estamos en el proceso de entender qué es ese fenómeno de cómputo distribuido. Y esto me parece interesante porque realmente quiero simplificar que estamos en ese proceso. Poco a poco, estamos entendiendo más y más qué es eso del cómputo distribuido. Entonces, les quiero presentar estas cuatro perspectivas equivalentes, definiciones equivalentes de este sistema. Y les iré diciendo un poco así a grandes rasgos para qué son útiles cada una de ellas, para qué han sido útiles. La primera es la que nos gusta mucho a los computólogos y muy operacional, que hablamos de procesos y máquinas de estado, máquinas de urin, esa es la que nos fascina a los computólogos, es la primera en la que pensamos. Pero hay otras, ya una basada en órdenes parciales, unos órdenes parciales muy particulares que es equivalente a la anterior y otras dos más geométricas que se han descubierto más recientemente y que han sido muy útiles. Entonces, bueno, esto es lo que les quiero contar ya en la plática y, bueno, referencias para hacer esa plática pues son muchas, son muchas. Realmente, usé varias referencias para explicarle todo ese trabajo. Lo que les quiero contar justamente es que es un trabajo de bastante tiempo, es este proceso de ir entendiendo. Entonces, desde el trabajo así muy viejo, desde el inicio de esta área de computación distribuida desde el 78 hasta cosas más recientes, de hace un año, dos años. Entonces, hay mucho trabajo ahí involucrado en todo esto. Entonces, la primera perspectiva que les quiero contar es esta que les decía operacional, es la que les decía que nos fascina a los computadores. Los computadores nos gusta mucho pensar en máquinas de estado, en instrucciones, en tiempo, en cómo se modifican los estados, en la información, cómo fluye. Eso nos fascina. Y entonces, es la más natural y es el primero en lo que uno piensa estos sistemas. Y entonces, la definición es la siguiente, esta perspectiva es la siguiente. Entonces, pensamos que tenemos estos n agentes de cómputo, que son máquinas de estado, lo podemos usar máquinas de Turing, o microprocesadores, así lo podemos pensar. Tenemos estos n procesadores que son asíncronos. ¿Qué entendemos por asíncrono? Asíncrono quiere decir que las computadoras ejecutan instrucciones, ejecutan instrucción, después otra instrucción y así suena. Eso es un programa, una secuencia de instrucciones. Entonces, asíncrono quiere decir que hay retardos de tiempo entre las instrucciones que se ejecuta cada procesador y esos retardos son arbitrariamente largos. Eso quiere decir asíncrono. Entonces, tengo n procesadores asíncronos y tienen un medio de comunicación que se les llaman de forma técnica de memoria compartida, pero lo podemos pensar que es un pizarrón grande dividido en n celdas. Cada procesador tiene una celda asignada en el pizarrón y si quieres comunicarle a alguien a los demás, pues vas a tu celda ahí en el pizarrón y escribes ahí hola. Y si quieres saber qué es lo que te están diciendo los demás, pues vas a ver el pizarrón y ahí dices ah, pues mira, ya me dijeron hola, ya me dijo adiós, perfecto. Entonces, esa es la forma en que se comunica, ese pizarrón donde escribes mensajes ahí y lees los mensajes de los demás. ¿Ok? Entonces, bueno, ahorita esto de número de rosa lo voy a explicar más en detalle. Entonces, ya para formalizar este asunto de este sistema, hablamos ya de ejecuciones, no es lo que pensamos siempre, cómo se ejecute el sistema, el funcionamiento del sistema de una forma en particular. Entonces, para formalizarlo, pues vamos a hacerlo a través de cadenas. Vamos a tener por cada procesador J, cada uno está distinguido ahí con un identificador, vamos a tener dos símbolos, W sub J y S sub J. El W sub J quiere decir la semántica de eso, quiere decir que ese procesador escribe en el pizarrón algo, no sabe bien qué, pero va a escribir algo en el pizarrón. Y el SJ, pues la semántica de la instrucción quiere decir, de ese símbolo, quiere decir, pues leyó el pizarrón. Eso es todo, nada más, no hay otra cosa. Entonces, una ejecución de este sistema pues es algo muy simple, es una cadena finita sobre ese alfabeto, de todos los WJs, ese es S sub J. Eso es simplemente una ejecución y le voy a pedir nada más dos cosas. Que cuando proyecto esa cadena sobre cada uno de los identificadores y los procesadores, lo que me queda pues pertenece a este lenguaje regular, tiene esta estructura WJ, SJ. O sea, lo que quiere decir es escribes algo en el pizarrón y lees algo del pizarrón y después otra vez puedes escribir algo en el pizarrón y vuelves a leer algo en el pizarrón. Como que ese es el funcionamiento que vamos a hacer. Cada vez que en el instituto quisiéramos coordinarnos entre todos a través de un pizarrón, cada vez que quiero decir algo a alguien, voy al salón donde está el pizarrón, escribo y veo lo que dicen todos. Ah, bueno, está bien, ya sé, y me voy. Y otra vez regreso, escribo algo en mi celda y vuelvo a ver qué es lo que dicen los demás. Esa es la forma en la que funciona. Y bueno, esa es la primera condición que le pido. La segunda es que esta proyección que le dice tiene RJ rondas, donde rondas significa que este patrón WJSJ se repite RJ a veces. Voy a tener ahí un vector simple que me indica cuántas va a ejecutar cada uno de estos procesadores. ¿Ok? Entonces, se ven estas cadenas, pues algo así como esto, ¿no? Tienes aquí una secuencia de símbolos. Si hago las proyecciones sobre cada uno de los identificadores, pues tienen exactamente estas dos propiedades. Esa es simplemente mi definición de ejecución, esta simple cadena. ¿Ok? Entonces, ahora lo que voy a hacer es definir una, definir una relación binaria entre las ejecuciones. Voy a decir que dos ejecuciones son equivalentes si, solo si, puedo obtener una a partir de la otra intercambiando repetidamente símbolos W o símbolos S. Eso es simplemente la relación esta que me estoy definiendo. Entonces, voy a decir que dos ejecuciones son equivalentes y eso pasa. Entonces, ¿cuál es la idea, la motivación de definir esta relación así? Y les repito, esta es la perspectiva que nos puede los computólogos y hablamos aquí de información. Entonces, lo que definimos esta relación entre las dos ejecuciones porque lo que queremos capturar es lo siguiente. Si dos ejecuciones son equivalentes, entonces, al final de esas dos ejecuciones, cada uno de los procesadores obtiene la misma información, tiene la misma vista de la realidad. los símbolos ahí, el orden, puede ser distinto, ligeramente distinto, pero si sigo estas dos operaciones no importa, puedo modificarlas, pero al final la información que obtienen los dos va a ser la misma. Por eso digo que son equivalentes. No puedo distinguir la realidad si fue una o la otra. Para mí, para todos, es la misma. No puedo distinguir. Entonces, un poquito nada más así cómo se ve esto para que vayan entendiendo esta idea de la definición, es que puedo tener esta ejecución, así WC, después W1, ese 0, ese 1, lo quiere decir primero el procesador 0 va a escribir al pizarrón, después el 1 va a escribir al pizarrón, después el 0 va y lee y así. Entonces, ¿cuál es la información que obtienen al final los procesadores? Pues es la siguiente, simplemente hacemos el ejercicio de ir secuencialmente viendo cómo va evolucionando la información en el sistema. Inicialmente, esta es como que la vista parcial, la información que tiene cada uno de los dos en el sistema. Inicialmente, no me dices, pues nada más estoy yo, digo, no sé si los demás existen, pero yo existo. Entonces, cuando empieza la ejecución del sistema, cuando vamos leyendo las cadenas, pues la información se empieza a modificar. El primer evento es este W0, lo que quiere decir es que el 0 va y escribe en el pizarrón, digo, ya, ahí es lo que escribí. Después va el 1 y escribe en el pizarrón, y ya en el pizarrón puso 1. Y ahora va el 0 y lee el pizarrón. Entonces, ¿qué es lo que hay en el pizarrón? 0 y 1. Dice, eso es lo que tengo en mi información. Y después va el 1 y lee la información del pizarrón y tiene 0 y 1. Ok. Esa es la información final que obtienen los dos estetitos, estos tipos. Entonces, esta ejecución que es equivalente, lo único que hice fue modificar aquí el orden de estos, de los W's y de los S's, nada más. No modifica la información final. Si hacemos el mismo ejercicio, al final vamos a ver exactamente lo mismo. Las cosas no sucedieron en el mismo orden, pero la información final sí fue la misma. Entonces, para mí, ellos no pueden distinguir entre qué es lo que pasó, cuál fue la realidad en ese caso. Lo que no pasa, si yo efectivamente aquí modifico el orden de los W's y los S's, ahí sí, ya no podrían distinguir. Si hacemos aquí un ejercicio con esta ejecución, que no es equivalente a la que yo había puesto en un inicio bajo esta relación binaria, pues entonces ellos obtienen efectivamente una vista diferente. El procesador cero es el que obtiene una vista diferente, no puede distinguir, él sabe que la realidad fue otra. Entonces, esa es la intuición de esta definición. Quise invertir un poco de tiempo en esto para que más o menos agarraran la onda de qué es lo que hacemos, por qué definimos esta relación. de esta forma. Entonces, ya que tengo eso, ya puedo describir el sistema así de forma muy concreta y que captura lo que yo quiero capturar. Entonces, voy a tener un vector, este vector R con enteros positivos, este vector n-dimensional y entonces tengo este conjunto de todas las ejecuciones que les comenté. Sí, todo es un conjunto ahí finito, muy grande con todas las ejecuciones. Y entonces, tengo esta relación diamante que es una relación de equivalencia, es muy fácil verlo. Y entonces, ahora lo que me interesa son las clases de equivalencia a esta relación. Me interesan estas clases de equivalencia porque eso es lo que describe efectivamente la incertidumbre como que genera. Cada una de esas corresponde a un montón de ejecuciones pero todas ellas son la misma desde esta perspectiva, desde esta relación. Entonces, a mí lo que me interesa son las clases de equivalencia porque eso es lo que describe la incertidumbre, esta incertidumbre generada por las vistas parciales en el sistema. Entonces, este conjunto es R, estas clases de equivalencia son las que me describen completamente el sistema. Y entonces, esta es mi primera descripción, mi primera perspectiva del cómputo distribuido, esta vista, esta perspectiva operacional. Las aplicaciones de esta perspectiva pues es la más natural es en la que comunicamos algoritmos, los describimos de esa forma, demostramos que son correctos y demostramos que son, tienen tal o cual complejidad. Este es el lenguaje que usamos para describir el algoritmo, eso es natural. la segunda perspectiva es a través de órdenes parciales y si eso fue una de las primeras cosas que se entendió en esto del cómputo distribuido, y cuando estamos hablando de computación distribuida estamos hablando de órdenes parciales. esencialmente eso se descubrió desde el inicio, se entendió rápidamente. Entonces lo que voy a hacer es ahora voy a modelar lo que ya les dije antes a través de operaciones y pizarrones y que escribes y que lees, eso lo voy a modelar de otra forma, mucho más compacta, que no hablo acerca de tiempo, no voy a hablar de un objeto más estático, no hay estado, no hay nada. Entonces voy a tener una tripleta, este R de nuevo es este vector con enteros positivos, lo voy a tener todo el tiempo, es un parámetro que voy a ir acarreando en todas las cuatro perspectivas y voy a tener este conjunto X que va a estar coloreado, voy a estar coloreado con el conjunto X, va a estar coloreado con los colores 0 desde 0 hasta n-1. El asunto es que el vector este R, las entradas en el vector R me van a decir cuántos colores, cuántas veces aparece el número 0, cuántas veces aparece el número 1, el número 2, así hasta el n-1. Entonces tengo R sub 0 veces el 0, R sub 1 veces el 1 y así sucesivamente. Ese es ese conjuntito. Entonces, ahora lo que tengo es que tengo un orden, si un orden parcial con esta relación binaria, entonces tengo este orden parcial estricto y le voy a pedir nada más ese orden parcial un par de cosas, nada más. Lo que le pido es que para todo color J, cuando proyecto ese, agarre su orden parcial para considerar nada más el color J, ese es un orden total. Es lo único que le voy a pedir, bueno, eso le voy a pedir eso y además le voy a pedir que es más 2 libre, 2 más 2 libre. Quiere decir que no existen dos cadenas independientes. No tengo XY, que es X menor que Y y un W menor que Z y no hay ninguna otra relación. Eso no lo voy a tener. Entonces, el asunto es que esta cosa de aquí describe al sistema que yo les había dicho antes. Esta cosa de acá les digo, no hablo de tiempo, no hablo de estados, no hablo de información, no hablo de nada, pero son equivalentes y son equivalentes en un sentido estricto. El asunto es que existe una biyección entre las clases de equivalencia que yo les dije y estos conjuntos parcialmente ordenados, coloreados. Y ahora, ¿cómo se ve un poquito esta biyección? El asunto es que la idea es que agarras una ejecución, puedes agarrar cualquier ejecución y eso puedes construir justamente este conjunto ordenado, parcialmente ordenado. Lo que hacemos es agarramos y agarramos todos los colores, agarro la proyección sobre el cero, el uno y el dos. Estos son, aquí recuerden los procesadores, pero de este lado en los conjuntos ordenados van a ser colores. Entonces agarro y estas cadenas, estas proyecciones. Y entonces, recuerden que tenemos este asunto de rondas y no sé qué cosas, pues eso me define en intervalos. Agarro y simplemente me definen intervalos y ahora lo que simplemente lo que hago para obtener estos conjuntos, lo que les digo, los conjuntos parcialmente ordenados, pues es simplemente construir el orden parcial leyendo de izquierda a derecha. Eso es simplemente, empiezo a leer de izquierda a derecha los intervalos y ya me dan este orden parcial. Un intervalo es menor al otro si empieza antes de que, termina antes que el siguiente empiece. Entonces, de estas ejecuciones, en estas clases de equivalencia, puedo construir estas órdenes parciales coloreados, que al final de cuentas son intervalos ordenados. Y bueno, aquí no sé este ejemplito era para ver que si tengo dos ejecuciones que son equivalentes, en el sentido de antes, que puedo modificar estos símbolos W y los S, pues no me afecta el orden parcial, nada más era para estresar un poquito esa parte. ¿Por qué no lo modifica? Porque simplemente estoy modificando el momento en el que dos intervalos empiezan y si modifico el orden de los S, simplemente estoy modificando el orden en que dos intervalos terminan, pero no estoy modificando el inicio y el fin, no estoy modificando para nada el orden parcial. Entonces, esta es la segunda perspectiva que les quería platicar. Existe esta equivalencia, esta es esta biyección entre los sistemas pensados como ejecuciones y estos órdenes parciales coloreados. Entonces, aplicaciones de esos órdenes parciales, pues como les digo, es una de las primeras cosas que se entendió y un objetivo típico, una aplicación típica de esta perspectiva es que muchas veces expresamos un problema como un conjunto de órdenes totales, así como que te digo, mira, estos órdenes totales son los que quiero que tú al final puedas producir en tu sistema. Entonces, de lo que se trata, lo que hace un algoritmo distribuido esencialmente al final de cuentas es aplanar un orden parcial. Ya lo que vimos es que una ejecución de un sistema distribuido es un orden parcial. Entonces, lo que queremos ahora hacer es extenderlo en un orden total, pero eso es muy sencillo, cualquier orden parcial lo puede extender en un orden total, es bastante sencillo. La dificultad es que, de nuevo, este asunto de que cada quien tiene información parcial, al final, en una ejecución de un sistema distribuido, tiene nada más una vista parcial de ese orden, ese orden parcial total, así como que la realidad, y tú tienes una perspectiva y lo que tienes es que, cuál es el orden total basado en información limitada, y esa es la parte complicada, lo que lo hace bastante difícil. Entonces, lo que quiero decir aquí, la dificultad es tomar decisiones basadas en vistas parciales, ¿cómo voy a aplanar ese orden parcial? Sabiendo que yo nada más tengo una vista así pequeñita, no tan pequeñita, pero una vista parcial de la realidad, del orden así como que parcial grandote. Entonces, esta es la segunda perspectiva que les quería comentar, es de las primeras que se entendió y es muy usada, es bastante usada. Y bueno, una tercera perspectiva es este, que viene de la topología algebraica, esta es más reciente, esta por ahí, las otras dos, las siguientes dos que les voy a practicar son más geométricas y vienen por ahí de los noventas, desde mediados de los noventas a finales de los noventas se entendió este tipo de cosas. Entonces, ahora, ¿cómo puedo describir el sistema? Pues lo voy a describir a través de un espacio topológico y que va a tener ahí un orden parcial inducido. Entonces, lo que voy a hacer es de nuevo, tengo este vector R, con enteros positivos y voy a definir primero este espacio. Voy a agarrar este producto cartesiano y tengo así este producto cartesiano y ahora le voy a hacer como que hoyitos, le voy a hacer ahí unos huequitos. Ahorita así que no estamos tanto en este rollo de la definición, pero ¿cómo se vería un poco en dimensión 2 esta cosa? Tengo aquí este vectorcito, 2,1, que me va a indicar el tamaño, como que el tamaño de este espacio y como que ¿cuántos hoyitos le voy a hacer? En dimensión 2 le voy a quitar cuadraditos. Simplemente aquí todo este rollo y así le voy a quitar aquí estos unos cuadraditos en este espacio. Y entonces, bueno, la topología de la topología producto y el orden parcial inducido por este R, entonces tengo esta cosa, este objeto y ahora lo que me va a interesar son los caminos, pero ahora caminos dirigidos en este espacio. Entonces, ahora lo que me va a interesar son los caminos estos continuos del intervalo 0,1 al este conjunto XR, una función continua, un camino así normalito, pero le voy a pedir que sea dirigido, que quiere decir que sea no decreciente. Eso es lo que le voy a pedir. Esos son los caminos que ahora me van a interesar en este espacio. Simplemente caminos que sean no decrecientes. Y para hacer mi discusión así más simple, me voy a restringir a los caminos que empiezan en el 0 y que terminan aquí en el elemento más grande de mi espacio, 2R más 1. Eso es simplemente los caminos que me van a interesar. Y ahora lo que me va a interesar también son homotopías, los caminos que son homotópicos. Bueno, este conjunto igual me va a interesar los caminos que son homotópicos. No quiero decir que son justamente equivalentes. Entonces, ahora lo que estoy preguntando son por diomotopías en lugar de homotopías. La única diferencia es que para cada tiempo T, pues ese es un dicamino. Empiezo en el alfa, termino en beta, no tengo estos dos caminos, y en cada tiempo T tengo un dicamino. Eso es simplemente la única diferencia. No hay así otra cosa rara. Entonces, el asunto es que el sistema, como ya les dije antes, de computadores, todo eso, pues igual se puede describir completamente por las clases de diomotopía sobre este espacio. Esa es una descripción sucinta del sistema, porque existe esta biyección entre las ejecuciones y las clases de diomotopía. Entonces, eso captura completamente el sistema, mi sistema de computadoras y esas cosas. Entonces, ¿cómo se ve un poquito esta, bueno, la idea de esta biyección? Pues es la siguiente. Aquí vemos este espacio para este vector, 3,2. Entonces, tenemos este espacio, así, y le quitamos estos cuadritos. Y lo que voy a hacer es identificar ahí unos hiperplanos, en este caso unas rectas, en ese espacio. Entonces, de aquí abajo le voy a poner este WS, WS, voy a poner estos, como que estas rondas, parejas WS, tantas veces como me indica acá, tres veces. Y aquí, en el eje de las 10, pues voy a poner estos W1, S1, esos pares, tantas veces como me indica acá, dos veces. Y entonces, ya tengo ahí así todos mis rectas que se intersectan y además se intersectan aquí a estos cuadritos, a los hoyitos, a las cosas que le quité al espacio. Entonces, el asunto es que para cualquier camino, di camino en este espacio, puedo construir una ejecución en el sistema, como les dije antes. Entonces, ¿cómo se construyen esas ejecuciones? Pues simplemente voy construyendo la ejecución conforme el orden en que va intersectando estos hiperplanos. Aquí empiezo desde el origen, y aquí el primer hiperplano que toca, la primera recta es el W1. Pues entonces, aquí está, 1, pues entonces pongo ese simbolito en la cadena, el primero es el W1. Después, el siguiente que intersecta es esta recta W0, entonces la pongo aquí, W0. Y así voy siguiendo el caminito, aquí la tercera a intersectar es el S1, aquí se pone el S1, y así vamos siguiendo el caminito y me genera una cadena, una cadena como las que les dije antes. Tal cual. Entonces, el asunto es que si agarro dos bicaminos que son homotópicos, pues me pueden generar cadenas distintas, porque pueden intersectar estos rectas, estos hiperplanos, en un orden distinto. Pero el asunto, el asunto es que el truco está en que construí este espacio y puse las cajitas estas que le quité y además identifiqué estos hiperplanos de forma tal que si tengo dos caminos homotópicos, pues las ejecuciones, no las cadenas que me generan, pues son equivalentes en el sentido que ya habíamos dicho antes. Puedo llegar una a la otra simplemente intercambiando símbolos W y símbolos S. Entonces, pues ya está, eso está padre, porque ya no tengo, de nuevo, no tengo que hablar de información, no tengo que hablar de información, de tiempo ni nada, sino simplemente con que tenga yo dos caminos homotópicos, yo sé que eso es como que la misma perspectiva de la realidad en un sistema distribuido. Y ahora, si tengo un camino diferente a estos que no es este homotópico, a este al verde y al rojo, pues entonces me da una ejecución, pero esa no es equivalente a las otras dos. ¿Por qué? Porque la forma en que puse justamente estos cubitos, estos cuadritos y cómo identifiqué estas rectas, ¿no? Entonces, aquí justamente estos dos difieren en estos dos simbolitos, para llegar a una otra tendría yo que modificar el W y el S, que esas ya dije que no se valen, eso no te voy a dar chance de que lo hagas. Y justamente, cuando le repito, el truco está en cómo modelé aquí estos huequitos, bueno, le quité esos cuadraditos. entonces, bueno, esa es otra perspectiva, otra forma de ver el cómputo distribuido, este sistema, y ha tenido muchas aplicaciones, como les decía, esta tiene, es más como de los noventas, de mediados de los noventas, esta perspectiva geométrica, y ha tenido muchas aplicaciones en cómputo concurrente, y en verificación formal, y entonces, y bueno, ya uno puede entender como que un algoritmo concurrente, un algoritmo distribuido, es correcto, si toda, cada una de las ejecuciones, pero ahora vista como un dicamino, como un camino así sobre este espacio, sobre un espacio particular, pues es homotópico a un dicamino válido, no a la especificación de algo que es correcto, entonces, la tarea de ver si algo es correcto o no, es ver que estos dicaminos que generan los algoritmos, pues son homotópicos a un dicamino válido, y entonces, ha sido muy útil porque usando esta perspectiva mucho más geométrica, se entendió que algoritmos que se usaban desde hace mucho tiempo, pues como que sí sabían que eran correctos y todo, pero pues como que no era así muy creíble, ya lo ves así dibujado, así te lo pinto con rayitas y cuadritos y si decís, no, pues sí, sí es correcto, la verdad es que sí se gana mucha intuición, sí se ha ganado bastante intuición teniendo esta perspectiva, o sea, ha sido bastante prolífica esta perspectiva. Entonces, una, esta es la tercera, entonces la cuarta perspectiva que les quiero contar es esta de topología combinatoria, entonces, ¿cómo puedo expresar este sistema inicial con el que estamos trabajando utilizando simplemente complejo simplicidad? Esas son las herramientas que vamos a usar ahorita. Entonces, lo vamos a hacer de la siguiente forma, tenemos esta, empezamos con la subdivisión baricéntrica de un simplejo, entonces yo voy a utilizar esta definición más combinatoria, completamente combinatoria, ¿cuáles son los simplejos de la subdivisión de este simplejo? Pues son simplemente todos los, estos, son subconjuntos del sigma, tales que cada uno es no vacío y por pares están ordenados bajo contención, están comparados bajo la relación esta de contención, estos son los simplejos de la subdivisión baricéntrica, entonces lo que voy a hacer es obtener un nuevo complejo a partir de esta, lo que voy a hacer intuitivamente es colorear un poquito, voy a agarrar simplejos de aquí de la subdivisión baricéntrica y voy a colorear, voy a empezar a colorear, eso es lo que voy a hacer ahorita, entonces, bueno, esta es la definición pero así como con un ejemplito queda mucho más claro, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? les decía, por cada simplejo aquí en la subdivisión baricéntrica voy a generar simplejos en la nueva, por ejemplo, agarro este vértice, 0, 1, 2, ¿qué es lo que voy a hacer? por cada simplejo voy a generar un triángulo en la nueva, porque es en dimensión 2, entonces agarro aquí la 0, 1, 2 y aquí voy a generar este triangulito, lo voy a hacer gordito, voy a colorearla con los tres colores que tengo disponibles, 0, 1 y 2, ahí está, este vértice así lo expandí, lo hice gordito, igual acá, es por ejemplo esta arista, la 0, 1 con la 0, 1, 2, lo que voy a hacer es expandirla, hacerla gordita, ¿cuál es esta? ¿hacia dónde se va? pues se va este triángulo de acá, el 0, 1, aquí lo puedo poner 1 y aquí el 0, 1 lo puedo poner con el 0 y el 0, 1, 2 lo puedo poner con el 2, eso es lo que estoy haciendo, por cada uno de estos vértices aquí, elijo un color de los que están ahí dentro y se lo voy a poner, aquí elegí el 1, aquí elegí el 0 y aquí elegí el 2 y entonces así voy construyendo este complejito, igual estas aristas de acá pues me generan este triángulo de acá, así, y entonces así empiezo a generar, ese es todo el complejo ahora que tengo, empiezo a generar todos estos triangulitos y ahora el asunto es que este complejo ya no es una subdivisión, porque tengo este tipo de triángulos, como este de acá que estoy pintando así medio mal, estas tres aristas me generan ese triangulito, ese triangulito de acá que se ve así medio, es como una alita que está volando, pues se genera por esta arista de acá, 0, 2, 0, 1, 2, bueno, entonces podemos ver así en detalle, pero se generan este tipo de triángulos ahora, ya no es una subdivisión, me queda yo como una subdivisión abajo con alitas que tengo ahí volando, con seis alitas ahí volando, ok, pues bueno, eso no es tan importante, pero bueno, no es una subdivisión, entonces, ahora, ¿cómo voy a describir el sistema este que quería yo inicialmente? De nuevo, tengo un vector este con mis enteros, todo el tiempo lo tengo ahí conmigo y lo que voy a considerar es un simplejo que va a estar de nuevo coloreado, ¿no? ¿Y cuántos colores tengo? Pues de nuevo, eso está en el vector este R, ¿no? Tengo este R sub cero veces el color cero, R sub uno veces el color uno y así, así con todos los colorcitos, ¿no? Entonces, me voy a fijar en este complejito, voy a fijar en este complejo, voy a agarrar todos los tavos que pertenecen en este bar y gorrito que acabo de definir, simplemente lo que voy a pedir es que si en ese simplejo tienes dos veces el color cero, ¿no? Con diferentes subíndices, no tengo el cero con varios subíndices, pero tienes el cero, el mismo color, con diferentes subíndices, está bien, puedes tener eso, lo que voy a pedir es que en la segunda componente, aquí estos subconjuntos, que la contención sea estricta, eso es lo único que voy a pedir, esa es la única cosa, no me voy a quedar con este subcomplejo del este que definí, ¿ok? Y entonces, ahora lo que pasa es que ese, bueno, es un ejemplo, ¿cómo se ve el complejo para este vector K1 sub 1, 1, 1, pues es el mismo que había pintado hace un rato, no hay ninguna restricción, no tengo que poner nada, es el mismo que pinté hace un rato, ¿no? Entonces lo que pasa es que conforme voy modificando aquí este vector, ajá, pues voy agarrando ahí este, subcomplejitos, bueno, complejos más chiquitos, ¿no? Subcomplejos, le voy haciendo aquí hoyos y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, las propiedades del complejo este va cambiando, ¿no? Aquí me faltan estos que no pinté, pero bueno, igual tengo estas como alitas, ajá. Entonces, el asunto es que estos complejos, ¿no? para este vector en particular, pues es una descripción total de nuevo del sistema, ajá. Ese complejo, tal cual las facetas de ese simplejo están en biyección con las clases de equivalencia de estos órdenes parciales que les dije, coloreados, ¿no? Es el asunto, ¿no? El complejo este, que simplemente es un objeto combinatorio así estático, igual puede representar, puede modelar completamente este asunto del sistema distribuido, ¿no? De la operación y todo este rollo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, aquí la construcción es realmente lo que uno hace es agarrar una faceta, pues tienes estos conjuntos y utilizando estos conjuntos y la información que está codificada ahí en el simplejo, pues uno puede construir estos órdenes como hace un rato los vimos, ¿no? Bueno, es un ejemplito así de cómo se construyen, pero igual no voy a meter esto ya en eso, ¿no? Entonces, pero ese es el mensaje que les quiero dar, ¿no? Justamente estas, las facetas de este complejo describen completamente el sistema inicial que yo les estaba, que estoy interesado, ¿no? Lo describen por completo. Ajá. Y, bueno, aplicaciones de esto, pues uno, ha sido, esta técnica se ha usado mucho, lo que ha hecho Sergio durante mucho tiempo, ¿no? Este rollo del cómputo distribuido a través de la topología combinatoria y todo eso y yo empecé a trabajar con él esas cosas, ¿no? Entonces, esta perspectiva ha sido muy, muy útil, ¿no? Ha sido muy útil porque ha permitido obtener resultados de imposibilidad bastante complejos, ¿no? Que utilizando las otras herramientas, pues no se había podido llegar a ellas. Entonces, típicamente lo que hace uno utilizando esta perspectiva, pues que agarras el complejo de este K sub R, ¿no? Que describe completamente el sistema y lo que queremos ver es cuáles son las propiedades de este K R, Típicamente son las propiedades de conexidad, ¿no? Las propiedades de conexidad son las que nos interesan más primordialmente y propiedades de simetría y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, típicamente lo que uno quiere hacer es demostrar que ese complejo no tiene una coloración de vértices con tales o cuales propiedades, que esas propiedades pues dependen, bueno, son dependientes del problema que uno está atacando, ¿no? Entonces, lo que uno normalmente quiere demostrar es que no puedes colorear ese complejo de tal o cual forma. Y bueno, como decía, ha sido muy utilizado y en algunos casos como que ha sido el único método, no la única perspectiva que ha permitido solucionar algunos problemas y no hemos podido como que moverlo desde ese ángulo, ¿no? Entonces, bueno, estas son las perspectivas que yo les quería platicar, no quise meterme en la parte demasiado técnica sino en la parte más bien de explicarles un poco cómo lo podemos ver de diferentes ángulos. Y bueno, una otra cosa, si bien ya cuando uno se va al detalle las equivalencias entre las perspectivas realmente no es muy difícil de verlas, ¿no? Y ya cuando uno lo ve en retrospectivo, cuando estaba haciendo la presentación, en retrospectiva lo veía y decía, pues es que no está realmente tan complicado, o sea, es muy natural, pero lo que resulta, me resulta interesante es, pues sí, fue muy natural, pero pues no era obvio, ¿no? El asunto es que tuvo que pasar bastante tiempo para poder llegar y obtener ese entendimiento que podemos describir estos, los sistemas distribuidos desde estas perspectivas tan diferentes en un principio, ¿no? Y entonces, bueno, eso es lo que les quería platicar y no sé si tengan alguna pregunta. Gracias. Ah, bueno, también. Eso es algo interesante porque ahorita, como al inicio del tercer, cuarto día, no me acuerdo, el objetivo de la plática era modelar este tipo de sistema distribuido, ¿no? Estas computadoras así, multiprocesadoras. Pero ese fue el objetivo aquí nada más, ¿no? Pero sí, justamente, ¿no? Uno puede intentar modelar otro tipo de cosas, ¿no? La semántica de esos símbolos puede ser otra. La semántica aquí particular para esta plática fue, W, ¿qué significa? Vas y escribes algo. ¿Ese J qué quiere decir? Vas y lees todo lo que está en el pizarrón. Pero esa nada más fue la semántica para esta plática en particular, ¿no? Pude haber esos W, J pueden ser mucho más complejos. De hecho, por eso decía, el funcionamiento básico de las computadoras, ¿no? Las computadoras reales proveen operaciones mucho más complejas, ¿no? La semántica es mucho más rica. Y entonces, en ese caso, pues, el significado de estos símbolos ya es otro. Y entonces, ya tendríamos que modelar todo esto de forma distinta, Los espacios que nos resultarían serían distintos, tendríamos que poner los hoyos de otra forma y estas cosas que les iba platicando son distintos. Los órdenes parciales ya se restringen, ya no son los que dije, tendrían que ser unos órdenes parciales más restringidos, A lo mejor, además de pedirle esos de 2 más 2 libro, ahora tiene que tener otras cosas más, ¿no? Porque ahora ya depende de la semántica de esas operaciones. ¿no? 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 No, sí, es que hay casos particulares. En este rollo de cómputo distribuido hay un montón de modelos. A diferencia de cuando vas al cómputo secuencial, que está como que la máquina de Turing y pues ahí ya, así como que está esta cosa de tesis de short-turing, de que eso es el modelo y con eso ya te basta para trabajar y no hay ningún problema. Aquí no, aquí sí lo que pasa es que hay un montón de modelos, puede empezar, hay redes de computadoras y no sé, celulares y la que sea y redes inalámbricas. Bueno, hay un montón de modelos que existen en la literatura y para cada uno de esos modelos en particular se saben ciertas cosas o no. Entonces, para el caso que dice, el caso citando Rolly, es un caso muy particular que se ha estudiado muchísimo y para ese caso, este enfoque de la topología combinatoria es un sí-solo-sí, es un sí-solo-sí quiere decir que existen algoritmos distribuidos, sí-solo-sí existen ciertos objetos topológicos, no estas subdivisiones, unos objetos ahí, estos complejos impliciales con ciertas coloraciones. Entonces, ahí es un sí-solo-sí. En ese caso que dice Rolly, sí, en esa situación funcionó para demostrar resultados de imposibilidad, se siguió utilizando para esa perspectiva, pero como teníamos un sí-solo-sí, también iba en la otra dirección para demostrar que un cierto problema era soluble bajo ciertas circunstancias. La única forma en que lo hemos podido hacer y nadie más ahorita sabe cómo es construir unos objetos, estos complejos en dimensiones tales, con tales propiedades y eso implica la existencia de algoritmos. Pero esto es completamente existencial, a nadie realmente le gusta porque es una cosa así que no se puede ni pintar, o sea, es una cosa muy rara, es una cosa ahí enorme, un objeto enorme que no sabemos bien cuál es el fondo como que algorítmico, sabemos que se puede traducir eso a un algoritmo, a código, literalmente código que pueden ejecutar las computadoras, pero pues así como que sepamos bien cómo funciona el algoritmo, o sea, es una cosa ahí muy rara. Pero en principio, sí, esa perspectiva, esa cuarta perspectiva, sí puede ser usada también en la otra dirección. El más fuerte es demostrar imposibilidades, pero también se puede usar en la otra dirección. Es como que la mitad constructivo, la mitad existencial, es algo así, una cosa ahí, literalmente es construir así los complejos y podemos, ya las demostraciones que tenemos ahorita son así bien constructivas, tienes el complejo así y eso se puede traducir en código, tal cual, pero el código es así como que muy poco informativo, o sea, no diría nada, o sea, no es así como que muy interesante como para entender por qué ese problema pudo solucionarse, porque está como que la mitad de constructivo existencial. Gracias. 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 Gracias.